Fue una aventura, así como un viaje. Y llego al destino final partiendo de un origen. No fue fácil, como todo en la vida. Conocí a mucha gente, mucha gente. Gente buena, gente mala. Pero lo logré. Aquí está. Claro, partí trabajando con un productor conocido. Pero tiempo después se fue y tuve que rearmar todo mi equipo de trabajo. Conocer gente nueva, músicos nuevos, productores nuevos. Gente que estuviera en sintonía conmigo. Para borrar cicatrices, me adueñaré de dos siglos. Para que seamos felices, me adueñaré. Me adueñaré de ti. Para que seas libre, libre. Sí, me adueñaré. Me adueñaré de ti. Para que seas libre, libre. Sí. Es lo que he sentido muchas veces. Una persona en Santiago, una gran ciudad, en mi vida. Es amor, ilusión, desilusión. Me he enamorado, me he desencantado. Soy latino. Por ende, apasionado. Sí, mucha gente. Gente talentosa que creyó en mí desde un comienzo. Que permitió el desarrollo de este proyecto a gran escala. Gente como el Jordi, la Majo, Américo. Y bueno, también recibí ayuda de afuera. Gente de más lejos. Siempre quiero ser cantante. Me encanta la música. Me encanta bailar. Amo entretener a la gente. Desde muy pequeño quise hacer lo que hoy hago. Cantar. Amo entretener a la gente. Amo entretener a la gente. No tiene remedio. Aunque tu cuerpo se distriose de pasión. Sigo siendo tu dueño. Amo entretener su gran cuerpo. Amo entretener una canción. crecí al lado de una mamá cantante y para mí cantar es algo esencial es como comer no sé vivir de otra forma cantar es algo cotidiano para mí y mi familia, en especial mi mamá y mi hermano son los que me inspiran todos los días y creo que son los que aportaron e inculcaron e informaron en lo que hoy soy un cantante y cuál es la canción que quieres cantar esa balada de Ricardo Montaner, Bésame una vez más sopa de mi propio chocolate Maestro Bésame la boca con tus lágrimas de risa Bésame la luna y tapa el sol con el vulgar Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta y al mar más profundo bésale con tu mega Bueno y por otra parte, mi papá Se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías que sin mí no habría razón para seguir viviendo o no Se te olvidó que prometiste Amar más te perdiste Amar más te perdiste el tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robas en mi corazón que prometiste El trabajo con René resultó ser muy retroactivo un aprendizaje por parte de nosotros por parte de él nos nutrimos musicalmente los dos en parte por su autoexigencia en parte también por la autoexigencia de nosotros mismos que queríamos llegar a un producto que fuera profesional y que fuera internacional también y creo que lo logramos creo que el trabajo que congeniamos los dos los dos, nuestro equipo y René fue auténtico y muy favorable creo que la honestidad se reflejó se vio reflejada en el trabajo que nosotros hicimos en conjunto para conquistarte pero muero lentamente sin tus besos no te vayas de mi vida y bueno, traté de hacer lo mejor que pude para sorprender, para entretener hacer un álbum algo concordante coherente una totalidad no solo meter un conjunto de canciones en un disco algo que hable de mi vida de mis experiencias y de mis pasiones todo el mundo no solo eso es para ser estudiador es pronto logramos desde este derecho y